¡Hola, baby! Bienvenidos a Live Strange 2. Mi inglés es bárbaro, vámonos. Bienvenidos a La Videz Extraña 2. Bienvenidos. Un juego muy, muy esperado por Meli, con muchas ganas. Sí. Así que vamos a empezarlo ya. Hace rato que estaba ahí dando vueltas, y hoy ha tocado. ¡Hoy ha tocado! Uy, empieza la cosa. Empieza el asunto. ¿Está disponible? ¿Me copias? Negativo, lo siento. ¿Cuál es la alarma, el código rojo de no sé dónde? Prueba la tienda de bollos. Gracias, copiado. ¡Ay, bollos! ¿Tengo que verificar una licencia? ¡Oh, mierda! Oficial Matthews, tengo un 10-10 en progreso. 1452 Lewis Avenue. Voy a necesitar backup. ¿Qué refuerzos? Un 10-10. ¡Apa! ¿Qué ha pasado, Oficial Matthews? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Oficial Matthews? ¿Esa es la cámara del coce, no? Muy bien. Opa. Pues ya empezó... Interesante el asunto, ¿eh? Mirá, esos pueblitos. No son pueblitos, ¿qué son? Son pueblitos. Están tranquilos, se ven. Una casita, todas casitas bajitas. Hay una lancha ahí. ¡Ay, mapache! Mapache rompiendo las bolsas de la basura. En Tell My Way había un mapache que rompía las bolsas, ¿se acuerda? ¡Ah, se acuerda! Acá era el mapache, chicos, ya lo conocimos. El gran... El gran no sé qué era que le decían. Ah, ¿te acuerdas? Tiene un nombre. ¿Qué es Step? Creo que es algo así como que cuida tus pasos, algo así dice ahí en el cartel. Ah. Creo. ¡Gracias! ¡See ya tonight! ¡Don't be late, losers! Ok, update time. ¿Heard back from Jen yet? Um, no. I'm sure she'll reply at some point. Let me take a look at the situation. Hey, Jen, you going to the party tonight. Dude, we talked about this. Could you have any less game? I'm no good at this. Ooh, how about... Yo, Jen, see you at the party. Let me know if I should bring handcuffs. Oh my god, you thirsty bitch. Here, let Lila the Love Witch work her magic. Okay, just don't make me sound like a loser. I said matchmaker, not miracle worker. Hey, hold on. Let me check it before you send. Too late. Would it be awesome to see you there? What? I could have texted that. It's a good start. She'll text back, you'll see. You know, I don't even know if I want to go tonight. Oh, please. It's gonna be fun. You hate every party. Oh, because they're all the same. Too many people, too fucking loud. Everybody's wasted. Todos borrachos. Yes, Sean. You just described a party. Well, the suspense is killing me. It's dad. He wants to know if I'm coming home after school. Jeez, I'm not a 10-year-old. He just cares about you, Sean. Anyway, you should be happy your dad's looking out for you. Oh, it's Jen. How about the cranes? Everything, this is... She can't wait to see us at the party. What? Really? Yes! Told you I would work my matchmaker magic. Hmm. So... So what should I wear tonight? A condom. Oh, ha-ha. Paying plenty of attention in sex ed class, I see. Hey, lovebirds. Back from the loony bin? Shut the fuck up, dickhead. Damn, your neighbor's an asshole. Yep. Always true to himself. Man, we need to find a couch for your yard one day. Oh, careful. Last time my dad almost busted me out here. Because you were alone, your dad wouldn't bust me. He loves me. So, you want to hit or not? We want our healthy bones, lady. No, it's a cheap cigarette. Keep your cigarette. Nah. Maybe at the party. Trackstars aren't supposed to smoke, you know? Yeah, sure. I'll remember this when you're begging for a spliff tonight. Speaking of weed... Hmm, I got that covered tonight. What else do we need? Eric said his parents don't leave shit at the cabin, so we better make an official party list. Hey, whoa! What the hell are you doing? Don't move! You're my human post-it note. First, we need money for supplies. Munchies. Munch of chips and dip. Soda. Et cetera. Ah, this better wash off. And of course, we must not forget ze booze. I can probably snag a six-pack from dad if he's got enough. Hey, did you ever think of maybe just sending a text instead? Hmm. Oh, right. Blankets. It's gonna get so chilly tonight. You and Jen are gonna need something to snuggle under. Oh, one last thing. C-O-N-D-O... Oh, stop. You're out of room, punk. C-O-N-D-O-N-D-O-N-K. La carita. Parece un espermatozoide. Parece un espermatozoide. Parece los espermatozoides que dibujamos la otra vez en el stream de dibujando. Eso es un ña. Is this how you see a penis? Damn, you should try and actually see one for real. You don't want to go down that road, dude. My chances of scoring tonight are probably ten times yours. Ha. You wish. These fucking planes, man. I want to hate them, but I'll miss them so much if I move somewhere else. We should change us so fast. I get so emo sometimes, wondering what will happen to us once we graduate. Will you still be my BFF? Well, should I ever get better than 1452 Lame Avenue? I'm going to put friends for siempre, guys. Let's see. Yeah, man. Friends forever. Yeah, but... What happens if we go to different colleges? Or you get sick of me. Whatever. Uh, you heard of the internet? No way distance can tear us apart. We're freaking fighters. Yeah, you're right. Best freaking fighters forever. Okay. It's getting way late, and I gotta pick out my outfit for tonight. Skype me later when you're ready. Hugs. Talk to you soon. Hello, Friday night. Hey, perfect timing. Just the sun I wanted to see. Oh, sure. But I'm a little busy. Did you see Lila? She said we can go to the movies next week. She said... Dude, bugger her, not me. You're not exactly her type. You're lucky. She puts up with you. Oh, jeez. Thanks, Pop. I feel really supported right now. You're welcome. And now we need an objective judge. That would be you. Really? Hey! No fear. Shh, shh, shh. Court is in session. Judge Diaz presiding over the case of the last Choco Crisp. Yo lo quiero. I have to go get ready for a party and stuff. So... Well, if you want to attend to a party and stuff, you have to earn it, Your Honor. Oh, shit. Hey, he swore. Yes, I heard Tattletail. Please, Judge Diaz. Be an example to the court and society. Then you can go hook up or chill or whatever. Now, who deserves to eat this final Choco Crisp? Your adorable little brother who eats about 10 bags a week. Or... Jajajaja. Hizo el gestito del Dr. William. For a hot engine to provide his family with a home and a garage? Mi, mi, mi. Come on, Judge. Shh, shh, shh. Let him decide. Judge? The verdict, please. Daniel es inocente. El señor Diaz gana. Ambos son culpables. Ambos son culpables. Ambos son culpables. Yo me como el chocolate. El juez come el Choco Crispy. Una cañaca. You're both guilty. I've wasting my time. David, that's not the case. What? No fair. Dad, dad, dad. What is this? My own flesh and blood tosses me in my pocket. Jesus. Okay. Back to work. I hear an engine calling my name. And you better play nice together. Like you always do. Yeah. I have to work in my room too. Yeah? Don't hurry back. Que malvada. No había la opción de dividirlo, Nati. Era él, yo o el hermanito. A completar la lista para la fiesta. Claro. Envoltura vacía. Nos pidieron una envoltura vacía. No. Es bueno ser el juez. Carta de reclamo. Qué pendejo. Y eso, para, a ver, ¿se puede leer? Sí, señor Díaz. La línea de su propiedad sobresale de la mía. Sus hijos son ruidosos y no permanecen de su lado. Le he pedido muchas veces que construya una cerca legal, no más alta de metro ochenta y dos, de acuerdo con el código del uso del suelo de Seattle. Entre nuestras dos propiedades, pero aún no lo ha hecho. Conozco mis derechos como ciudadano estadounidense. Tal vez usted no. Sin embargo, espero que también siga las reglas. Si no construye una cerca adecuada, entonces podría demandarlo ante una corte de reclamos menores por daños y perjuicios. Su vecino, Scott Buck Foster. Por los chicos, ¿no? Ajá. Pues vamos a revisar. Acá creo que no hay nada más. Me encanta, pero me encanta. Y lo vuelvo a repetir. Creo que lo repito en cada juego que hay esto. Revisar la casa. ¡Uy, heladera! Decía receta de pasta. Sí, ahora vienen recetas, chicos, así que anoten, ¿eh? Tenemos para llevar cerveza o para llevar refrescos. Yo creo que vamos a llevar refrescos. O mostaza. Mucha mostaza. Tomar, refrescos. Esto va a funcionar. No quiero ser gastado en frente a Jen. No, qué feo. Que es conquistada a una chica y te pones borracho. ¿Qué es esto, helado? Me... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Masa para galletas. ¿Qué más tiene acá en heladera este hombre? ¿Hay alguna fruta acá, señor? ¿Alguna verdura? No. Qué mal alimenta a sus hijos, señor. Que mal alimenta a sus hijos, señor. Tiene foto y tiene la receta. Daniel continuó diciendo... Estoy frío. Pero no pudiéramos sacarlo de las esquinas. La foto es cuando se fueron de vacaciones. Uy, la foto de la receta, Mati. Chicos, chicos, lápiz y papel, por favor. Porque en Tell My Why también había fotos de recetas, ¿se acuerdan? De hecho, la receta secreta de papá está bien buena. Bien buena. Tú te ves bien buena. Es bien buena. Como la pasta del Chef Díaz. Pasta, queso, tomate, aceite de oliva, salmerina, pimienta molida, todo eso en un bol. Pecadito, mezcladito y a la panchita. Mirá qué rico. Anotadito. Muy bien. ¿Sabes qué altura de pantalla? Vamos. Muy bien. Hay una gaseosa. ¿Esta es una gaseosa? Yo hasta no veo ninguna fruta. A ver acá. Frutas. Verduras. Algo. Salvado. Avena. Uh, mira. Hay galletitas. Dulces del Halloween. Y papitas. Supongo que papitas. Ah, y frijoles. Dime frijoles. Y tomate. Avena. Ah, papitas. Claro que las papitas están bien. Tengo que traer unos manchitos. Papitas. Espero que también haya, como, una verdadera comida en esta partida. Bueno, pues, no encontramos ninguna fruta, ninguna verdura. Estas personas deben estar muy estreñidas. Espero que haya avena. Comence comida chatarra. Uy. Mensaje, ¿con qué lo abro? No veo el botón. Ay, no veo. En la mochila, decía. Ah, mira el calabé de maíz. ¿Qué? ¿Está... ...baking algo? ¿El calabé de maíz es para hornear? Pizarra. Meet the DS. Organización experts. Necesitamos una pizarra. ¡Uy, una alcancía! Tenemos nuestra pizarra. ¿Cuándo vamos a usar la pizarra? Real fija. No sé, el pedador. Ah, podemos poner... Vamos a poner platita acá. Ah, podemos robar monedas. No creo que no. Hay diez. Y, pero, ¿podemos llevarnos la plaza? El papá sí se esfuerza por tener una vida saludable, nos dicen. Esa heladera dice lo contrario. Certificado de... Enmarcado. Soy Brokes. Él estaba tan orgullo de conseguirlo. ¿Qué? Debería ser. Tiene la constancia que Esteban Díaz ha aprobado con éxito los exámenes y cumplió con el requisito de experiencia laboral previsto por el Instituto para la Distinción del Servicio Automotriz en Seattle. Y por la presente, obtiene la certificación ASD en las áreas de servicio enumeradas a continuación. Maestro técnico automotriz. Esto es de él, ¿no? Ah, mira. Arregla autos. El padre. Ah, es de papá. Tarjeta postal. ¿Postal? ¿Postal de verdad nos llevará ahí un día? Cuarto lobos. Fotos de ellos. Una ventana. Factura. Factura. El hombre nunca se stop trabajando. ¿Cuánto cuesta tener un coche? ¿Cuánto cuesta tener un coche? Pues cuesta sus dineros. Bichicletita. Tarea. Uy, tarea. Al menos no tengo que ayudar a Daniel con eso. Gracias, padre. A ver, chicos. Ah, tenía 10 cajas, 19 pelotas cada una. Perdió 2 pelotas. ¿Cuántas pelotas tiene ahora? Y no estamos hablando de las de Geralt. Geralt pronto no va a tener ninguna. Ay, Dios. Tarea de matemática. Pero me encanta que hasta el detalle de los problemas, todo. Yo me quedaría resolviéndolo. Uy, el baño. Tienen una ducha separada de la tina. ¡Qué bonita! Yo quiero una cosa allí. Ay, la ropa es sucia. ¿Por qué no la ponen adentro? Está vacío ese coche. Bueno, no es mi turno hacer el baño. El tacho se ve vacío adentro. Toda la ropa está tirada afuera. Bueno, son tres hombres en la casa, ¿no? Hasta ahora. Espejo. A ver la práctica. Ay, como decimos. Ni la sonrisa. ¿Cómo le vas a decir eso? Hola, chica. ¿Quieres caminar por algún momento? No es malo. Recuerda, no seas demasiado cansado. Daniel no debería usar mi piso de nuevo. ¿Pues practicaban de adolescentes ahí frente al espejo? ¿Se practicaba? No. ¿No? Hola. Hola, prechacha. Ah, mi habitación. Ah, tengo otro mensaje. Ah, mirá, acá. Mensajes, Mati. Mensajes. A ver. Oye, Díaz. Hoy que vas a... ¿Qué? En serio, hablan así los adolescentes de hoy. Y después yo soy el bañado, ¿no? Laila me mandó un mensajito. Pero en serio, no va a ganar, ¿verdad? No lo sé. ¿Papó? Ya no quiero vivir en este planeta. Listo para pachanga. Responde. Oye, haré tu sexy papá. ¿Qué? Papá. ¿Me lo hubieras temprano acá ese? Ah, ese que nos había mandado. Sí, que nos había mandado. Jen. Sería genial verte así. Él no nos contestó. No, le contestó a Laila. A nosotros no. ¿Y será? Eric. ¿Cómo? ¿Dónde va a venir? La verdad, ella es... ¿Pero qué te escriben? Para decirte cosas feas. Me voy a bloquear a mis contactos. ¿Dónde están? Para bloquear. El tamaño importa. ¿Qué? Eh, no sabes ligar, me dice, ¿no? Sí, pero mira el trofeo. Ah, y manejo a un personaje súper grosero. Este ya vimos. Jefe. Quédate en casa. Lo siento. Solo mejora tu inventario la próxima semana. Te necesitamos. Bueno, creo que no hay ningún mensajito más. Uy, Adam. Perdón que lea los mensajes, pero está muy divertida. Aquí, no sé quién será Adam. Entrenador, Aaron. Bueno, no hay más. ¿Cómo se llama nuestro chico? Ay, no sé. No sé cómo se llama. Achioti. Con achioti. Y sí, porque no me acuerdo cómo se llama este chico. Uy, música. Vamos a ponerle achioti por ahora. Poster de película. ¿Qué película es? Qué horrible. Tiene una boca rara esa cosa. Reproductor de música. Calgo no la vamos a prender porque después no queremos copy. Libros. Arte callejero desde Austria a Zimbabue. Mira que al chico le gusta. Mi papá me cortaría. Se me hiciera un tatuaje como ese. Sí, a mí también. Pero cuando cumpla 18. Johnny, cuando cumpla 80 tal vez. ¿Por qué tiene ese muñequito en el cuello? Un tatuaje. Pero es como que tiene una araña negra. Tiene ahí un tatuaje como si tuviera el brazo metálico. Y tiene un... No sé, una gomita de borrar feliz ahí en el cuello. Está bueno su dibujo. Ah, mira. Y se llama... Sam. Sean. Se llama. Cote espacial. Gracias, Daniel. Te... Tezcaré este hermoso. Ah, hermanito. A ver. A ver este. Sentate. Dibujar. Tiene trofeos. Tiene trofeos. De qué? Nunca me haré varsity a este punto. Por deportes. No va a entrar. No sé. Dije que no tomar una foto de mí después de la ruta. No, no son los tres. Debería practicar en vez de ponerlo aquí. Pero se ve bastante raro. Cuántas revistas creo que... Uh, Real Gamer. ¿Qué? Aniquilación de estrellas. Verdadero jugador. Ya sale de esa leme tranquilo. Cómprame aniquilador o púdrete. La frase es... Cómprame apocalipsis o púdrete. Cómprame apocalipsis o púdrete. Bort. Jovencito en esta casa se usa la palabra por favor. Lila was belting out so hard during that show. She lost her voice for a week. Libro de fantasía. Damn. Todavía tengo como 10 libros en la serie. No voy a terminar hasta que sea 20. Oh, hola Gunther. No, dígame a Gunther. Sigue escondiéndote aquí. Uy, Dios. Tiene un montón de... Tiene muchos condones. Ah, en el colegio se lo dieron. Pues vamos a agarrar algunos. No estoy seguro si Daniel estaba listo para ser un tío todavía. Teléfono viejo. Agarramos dos. Quiero que Daniel esté listo para ser un tío. Bien. ¿Qué cosa que Daniel, que no leí? No creo que Daniel, el hermanito, esté listo para ser tío. Por eso se lleva los cositos. Tarjeta de identificación. ¿No tendríamos que llevarla también? Muy divertido, Lila. Buena cosa que mi boss tiene un sentido de humor. Como. Asistente de chicas. Ventas. Súper tienda. ¿Y acá? ¿Qué es esto? Pipa. Uuuuh. ¿Por qué tiene eso? Me debía estar listo. ¿Viste? No abre la boca. No. Es como lo que está pensando. Mi primera resaca. Mi papá me ríe tan difícil cuando me volví a casa. ¿Y eso qué es? ¿Con la app? Nunca más estudiante de segundo año. Fiesta de fin de curso en casa. Viernes 10 de junio de 2016. Ahí me la perdí. ¿Qué año estará ambientado esto, no? Oh, mira. Man. Yo no quiero trabajar este fin de semana. Chica, un poquito desordenada las cosas acá tiradas. Siempre quiso una de esas cosas. ¿Sí? Un viejo viejo chico. Pero fue un gran desordenada. Este fue un día tan divertido No puedo esperar para volver ahí con la crew ¿Osos mentirosos? ¡Los cariñositos! ¡Permanito! ¿Por qué? ¡Porque! ¡Porque sí! Lo peor que te pueden decir, ¡porque sí! ¿Qué estás haciendo ahí, Dr. Frankenstein? ¡Cocaste mi choco, Chris! ¡Oh, no seas maldito! Siempre ves toda la caja ¿Qué es con las cifras? ¡Varás, pero no ahora! ¡Pero no vayas! ¿Qué tiene en la mano? ¡Tijeras! ¿Deberíamos llamar 9211? ¡Qué peligro ese chico! ¡Oh, hombre! ¡Fierre! Suena bastante serio ¿Debería llamar a una ambulancia ahora, antes de que sea demasiado tarde? ¡Pero quizás! Lo que puedo decir es ¡Cuidado por mi costumbre en 3 días! ¡Es como un disfrazo que va a no ir! ¡Está armando su disfrazo! ¿Vas a ir a la party tonight, a Eretz? ¿Va Lila estar ahí? ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡No me agarré si puedo ir! Porque ... ¡No! ¡No! Hay cosas secreces para hacerlo ¡Sinera! ¡Sino! ¡Yos! ¡No! Nos miró de riojito El baño lo revisamos El cuarto, sí Nos faltaría A ver, ¿puedo correr? Con este camina más rápido Un juguete Juguete El padre se flipa si no reconozco mis cosas Pero Danny se deja a la mierda todo Siempre que tiene oportunidad Se larga su grosería Adolescente Cada habitada del papá quiere ver la trilogía Del señor de los anillos, es genial Ah, habitación de papá Pero primero vamos a ver por acá Fotos, dibujos Ventana No puedo esperar por el rio Me hace sentir como dibujo No No Llega ¿Hay algún esporte más borrón de que el béisbol? eighth Béisbol Pero Tienes lo que Dios, padre Daniel se pide miles de horas Chantando en el mic Jueiendo Minecraft con Noah Cuando juega al Minecraft Dejera ¿Cuán tan viejo es esto? Hemos tenidolo desde que estaba 10 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Sé que lo dejé cerca. Es una ancho de 16 milímetros, reversable, flexible. ¿Cómo es una llave combinada flexible? Ese fue definitivamente mi plan para esta noche. Así que, sí. Espera. Algo por el garaje de hoy. Dime de decirte hola para él. ¿Cuál es? Una llave combinada flexible. Ah, agarraré esto. Me recuerda nunca de volver a ser viejo. Hey, lo golpea a la alternativa. A él se la tienes que dar, ¿no? Sí, papá, qué peligro que es ahí. Hey, lo tengo. Creo que... Debería tener una cabeza flexida. No puedo llegar a esa bolsa de otra manera. Una cabeza flexible. Pues, ¿el otro será? ¡Hay un montón! ¡Hay muchas, Mati! Esa, esa me gusta. Le tengo fea a esa. Ahí me di toda la vuelta. ¿Tienes tu turno en inglés? Oh, sí. Aquí vamos. No. ¡No! Una palanca negra para poder cambiar. No vimos ninguna con una palanca negra. Esa no. Esa no. Esa no es negra. Esa tampoco. No hay más llaves. Creo que nos está mintiendo, papá. Se estará trolleando el padre. Creo que sí. Papá, no hay llaves. Papá, la tienes ahí a tu costado. Vamos a darle esta. ¿Dónde? Esta. Ah, acá, acá, acá. No soy un mecánico. ¿Esta no? Traeme cualquier cosa, realmente. Te diré si es el correcto. Por ahí no lo haya visto, esa, eh. ¿Es eso? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Esta es eso! Tuve tu tiempo sobre eso, pero lo hiciste. Te haré un monstruo de gris. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Déjame cerrar esto. Así. Finalmente decidí venir y juntar a tu viejo hombre bajo la caja, ¿eh? Sí. Claro. Sé que no es tu cosa. Pero tienes que aprender un trade. Art, athletics, ingeniería. No me importa. Tienes que pongas tu corazón en él. Estoy intentando. Estoy intentando. De verdad, yo no sé qué camino para ir. Dice, ¿sí se está bien? Sí. Tienes que me hacerlo. Y... ¿y está feliz? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Vocas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oh, ¿Cómo estás? No he escuchado esto antes. No sé por qué te arrastro un caro dulce para la graduación. No tienes que. Es genial. ¡Vale! ¡Es malo! No estoy acostumbrado a conducir. Mejor que te acostumbrarte, o vas a llevar tu date a promes en el número 30+. Como que voy a ir a tonos de dates. No cuando Daniel me está bloqueando todo el tiempo. He's nine. He doesn't even know what cock blocking is. He looks up to you, Jean. Try and help him. It's what family is for. Things are kinda scary out there in this country right now. Yeah. Oh, um... By the way... I was wondering how long it'd take. You need money for the party tonight, right? Shh. Just be honest with me. No bullshit. Are you using this money to buy alcohol? Weed? Ay, que directo el padre. Eh, vamos a usar el dinero para comprar alcohol y hierba, chicos. Sí, probablemente. ¿Sí? Solo cosas de Halloween. Si quieres ponemos, ¿solo cosas de Halloween, entonces? O ponele sí, probablemente. Así tipo... No sé, yo supongo que eso lo debe decir algo de manera sarcástica. No creo que eso lo diga muy seriamente. I mean... Yeah, probably. But we'll be partying at a house and nobody's driving home. I swear. Well, everybody's gotta get home somehow. But yeah. You and Lila better not get in any car with somebody who can't walk through. Holy shit, 40 bucks? Really? Yeah. Why not? You did a good job on the lawn. Plus, I appreciate that you didn't lie to me. Thanks, Dad. 40. Just be careful. That's all I'm asking for. Okay? I know what kind of crazy shit kids can get into. When you were my age, when you party a lot. Sorry. What happens in Mexico, stays in Mexico. Get out of here before I change my mind about that cash. And keep an eye on Daniel while you're home. Would you? Alright. Thanks, Dad. Hey, hey, hey. Not so fast, shiny boy. Don't you think your Papito deserves a hug? Okay. Give a hug, Papito. Okay. Have fun. But not too much. I love you. I promise. Bye. Love you. I love you too, son. What's going on in Mexico? He stays in Mexico and says Mejia. I bet Dad had a pretty wild teenager. Even in the hotel. Don't tell. It looks like I got everything. Better pack it all up. I can't believe Dad actually asked me to tag up this wall. Well, of course. Yes, Daniel too. Everything. Anything else? Allés. allíz reality. All the festivals. All of all is bombed! Alls 16. So we can watch family. All of us. No creo que esa edad jugaba a Starcraft, Warcraft. Oh, sí, yo tengo que llamar a Laila. Oh, por Skype. Llamada por Skype. Usar, llamar a Laila. Ah, usar, no la vimos, eh. Oh, sorry, Laila. Solo no soy un tipo de selfie selfie. Ok. No seas un estocco, Sean. Man, esto va a durar siempre. ¿Quieren que me paguen por eso? Es una descarga. Ah, está descargando algo. Oh, Dios mío. La internet fue un error. Cat Attack. Hamburguesa invisible. Cat Attack. Llamada a Laila. Laila es nuestra amiga. Sí, la que iba a traer hierba. Ok. Ok. Oh, Lower Boy. Just give me a minute. Gee, where did I put the... Hold on. Ok. Hi. Did you get everything on your hand list? It's all in my backpack, yeah. Dad hooked me up with some cash, so... We're set for the night. In case we need anything else. Or if you and Jen need anything else. Oh, la, la. Ok. Serious talk. What are you going to say to Jen tonight? Well, I don't know. Played cool. Talked about the gig last week. Got to know her tastes. Oh, my God. You did rehearse your moves for tonight. You're totally into her. She's super genial. And that's what? So what? I don't have any game. These are uncharted territories for me. You're super cute. Just be yourself. That's why she's into you. Sean! I'm done, look. I made zombie blood. It's, um, corn syrup and food coloring. Hey. Hi, Laila. Get out of my room, Daniel. I was just... Come on, man. Just bugging the shit out of me again after I told you to knock? Yeah, I know. Anyway. Sean, you're an asshole. What's your problem? But I want to see zombie blood if you don't. Don't tell me. A ver, but... Oh, no, 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 no. No. Sorry, sorry. I'll make it up to him. I'll make it up to him. But R. He knows I can be a dick. For what? I don't know if it's R. I'm just stressed out of the night tonight. You're going to have so much fun. Maybe tonight's the night. Don't jinx me. Jinx? I'm your lucky charm, bitch. Okay. So when are you coming over? I just have to hit up the monster for the car keys and hope she doesn't make me lie too much about the party. I'm already in trouble from the last time. This timer. Don't get caught. When I see the drawing. R. B. No, no, no. This might be my masterpiece. Well, yeah. It's my portrait. Oh, shit. Jen just posted her outfit for tonight. What? On her wall. You should check it out. You should check it out. Get your attention. Revisar la página web. Wow. Her hair. The photo of Jen. Wow, indeed. I told you she was super into you, man. What's her profile picture got to do with me? Huh, you will see. ¿Qué le ponemos? Corazón, LOL, no comentar. Ponemos un corazoncito. Le voy a poner un corazoncito. No? No sé. Corazoncito. Corazoncito. Estamos adolescentes. Claro. I see you, Sean. Should we set the wedding date now? Hey. ¿Fecha de qué? Come on. La puta. It's just the heart. I like your hair, okay? No big deal. Sure. Mirar la lámpara. Encender. Why is Derek Anderson all over Jen's profile? He's an asshole. Mirar. Better be nice. They're like best friends. Mirar la ventana. Really? Oh. Mire. Hold on, okay? Something's going on outside. Lo manchocon. Hey. Look at my shirt, asshole. What's the big deal? It's Halloween. Hey. Don't ever touch my brother. You hear me, Brett? Fuck you, Diaz. He got his fake blood shit all over my shirt. Look. I told you, it was an accident. You better leave us alone. Oh, yeah. Go hide in your dad's garage. Pussies. You think you own the block? What did he say? Use it to select an election. Ask to Daniel to face Brett. No sé, porque le manchó la camiseta Y Daniel dice que fue un accidente Y ella nos está insultando directamente Y que nos vayamos a esconder allá Y qué sé yo Preguntarle a Daniel qué pasó, entonces Porque vamos a preguntarle a Daniel Claro, el otro sería Y yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, está bien ¡Dude! ¿Tienes que sacarlo en él? ¡Ah! ¡Eso fue! ¡Eso fue un accidente! He's a fucking retard See what happens when you don't listen? Dad told you to stay in the yard I know, I know, Sean I was just acting like a zombie And I forgot, I swear I swear, weee Take the little baby back to his crib Come on, Daniel, we're done Yeah, go back to daddy Pussies No wonder your mom bailed on you No wonder your mom bailed on you Get inside now You're dead meat, bitch You and your fucking family are going to jail Losers Daniel, get over here Daniel, get over here Okay, okay, step away Now Calm down, officer Shut up And step back On the ground Now Hey, wait This guy was beating up my little brother Now Hands Behind your head This is fucking bullshit Why the child is so good? He's a kid Sean, what's happening? Get We didn't do anything Sean, be quiet I swear Officer Sean, listen I'm sorry, dad Daddy Be quiet They're good kids, officer Don't move I'm sure they didn't do anything Don't move We didn't do anything It's gonna be alright On the ground Why did he shoot? Hello, baby Si te gusta nuestro contenido Suscríbete, compártelo Y dale me gusta Además puedes activar la campanita Para que no te pierdas Ninguna aventura nueva Te dejo nuestras redes sociales En la descripción